Al contemplar el Sol, somos conscientes de su enorme poder y la energía que emana a través de nuestro sistema solar. Resulta difícil imaginar algo capaz de superar a nuestro Sol. Sin embargo, más allá de nuestra propia estrella, se encuentra una maravilla cósmica que hace que incluso los gigantes solares más poderosos parezcan insignificantes en comparación. Mire el Yus, la supergigante roja desafía las explicaciones con su enorme diámetro, pulsaciones irregulares y un comportamiento impredecible. Esta estrella es un enigma para los científicos, quienes aún están estudiando su poder y potencial. Mientras investigan a fondo esta magnífica estrella, han descubierto algo aterrador. Acompáñanos en este recorrido mientras nos adentramos en la constelación de Orión de la mano del telescopio James Webb y exploraremos cómo su llegada podría cambiar nuestra comprensión de Betelgeuse y su impacto en el cosmos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque muchas personas desconocen este hecho, es posible avistar a Betelgeuse en el cielo nocturno durante los meses de invierno en el hemisferio norte. Basta con dirigir la mirada al cielo y enfocarse en las constelaciones de Orión y Canis Mayor para apreciar esta deslumbrante estrella en todo su esplendor. Allí podrás ubicar fácilmente la estrella de color naranja rojizo que marca la esquina superior izquierda de la forma rectangular de la constelación. Esta estrella es una de las más grandes y brillantes en el cielo nocturno, por lo que resulta difícil pasarla por alto. Sin embargo, si has observado detenidamente esta estrella, habrás notado que no permanece constante. De hecho, varía su brillo de manera periódica. Esta peculiaridad no es una coincidencia, ya que Betelgeuse, así se llama esta estrella, no es una estrella común, aunque para nosotros puede parecer solo una más en el vasto firmamento. Está ubicada a una distancia de más de 640 años luz de nosotros. A primera vista, esta cifra puede no parecer impresionante, pero en realidad representa una distancia enorme. Para ilustrar esta magnitud, imaginemos que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual desafortunadamente no es posible. Incluso, en este escenario hipotético, nos tomaría más de 640 años llegar a Betelgeuse. Si quisiéramos emprender ese viaje en una nave espacial, incluso utilizando nuestras tecnologías más avanzadas, tardaríamos más de 12 millones de años a alcanzarla. Esta cifra supera con creces toda la historia de la civilización humana en la Tierra. Sin embargo, la escasez en la luz de Betelgeuse no se debe únicamente a la distancia que nos separa de ella. Betelgeuse es lo que se conoce como una supergirante roja pulsante, lo cual significa que es una estrella antigua y masiva que experimenta expansiones y contracciones. Durante estos ciclos, su brillo puede variar en el cielo nocturno, volviéndose más intenso o más tenue. Estos cambios de brillo pueden ocurrir durante períodos prolongados, que van desde decenas hasta cientos de días. Lo asombroso es que Betelgeuse puede oscilar en su brillo en un amplio rango. Puede variar desde una magnitud de 0.5 hasta alcanzar una magnitud cero, lo que lo hace extremadamente brillante. Estos cambios siguen ciclos, siendo el más corto de 185 días y el más largo de 2.335 días. En algunas ocasiones, en ciertos momentos, Betelgeuse puede volverse bastante tenue, lo que se denomina magnitud de Vandavé. En febrero de 2021 se informó que presentó su magnitud de Vandavé más baja en mucho tiempo, alcanzando una magnitud de más de 1614. Aunque sigue siendo relativamente brillante, es definitivamente más tenue de lo que solemos observar en Betelgeuse. Sin embargo, el brillo no es la única característica destacada de esta estrella. Betelgeuse es conocida por su distintivo color rojizo, el cual se debe a su superficie fría, que posee una temperatura de aproximadamente 3.500 Kelvin. Esta temperatura es mucho más baja que la superficie de nuestro Sol, la cual alcanza solo 5.500 Kelvin. Esta temperatura más baja implica que Betelgeuse emite mucho menos energía por unidad de superficie en comparación con el Sol. Es por eso que, a pesar de ser una de las estrellas más grandes que conocemos, parece mucho más tenue. Betelgeuse es como ese gigante que está satisfecho con un perfil bajo y no necesita mostrar su tamaño para sentirse importante. Sin embargo, no te dejes engañar por su apariencia. Betelgeuse sigue siendo una estrella supergigante que tiene aproximadamente 20 veces la masa de nuestro Sol. Esta es una de las razones por la que esta estrella ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos. Ha sido un objeto destacado en el cielo nocturno y fue identificado por primera vez por el antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Su nombre en árabe significa la axila de Orión. Aunque en aquel entonces no se podía saber mucho sobre Betelgeuse, los telescopios modernos han permitido a los investigadores estudiar este fenómeno con mayor detalle. Mediante el análisis de la luz emitida por Betelgeuse, los astrónomos han podido determinar muchas de sus propiedades, como su tamaño, temperatura y composición. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ha proporcionado imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir su evolución futura. Betelgeuse también ha sido objeto de estudio utilizando el Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, cuyas siglas son ALMA, un observatorio de vanguardia ubicado en Chile. ALMA ha proporcionado imágenes de alta resolución de la superficie de Betelgeuse, revelando detalles sobre su estructura y comportamiento. Uno de los descubrimientos más destacados realizados con ALMA es la presencia de un extenso penacho de gas que se extiende desde la superficie de la estrella. Se cree que este penacho es causado por las pulsaciones de Betelgeuse. Estas pulsaciones, que pueden ser explicadas por un proceso llamado Convección involucra en el ascenso de gas caliente y el hundimiento de gas frío. Este movimiento crea ondas que viajan a través de la atmósfera de la estrella, provocando su expansión y contracción. Gracias al telescopio espacial Hubble, también se han obtenido imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir cómo podría comportarse en el futuro. Además, la superficie de Betelgeuse está marcada por manchas oscuras, también conocidas como manchas estelares o manchas magnéticas. Estas áreas en la superficie de la estrella exhiben una intensidad magnética particularmente fuerte. Estas regiones, conocidas como manchas estelares, son áreas en la superficie de Betelgeuse que son más frías. Esto se debe a que el campo magnético de la estrella inhibe el flujo de gas caliente desde el interior hacia la superficie, creando un efecto de enfríamiento. Como resultado, las manchas aparecen más oscuras en comparación con el resto de la superficie. Se cree que el campo magnético de Betelgeuse es miles de veces más fuerte que el del Sol. Este campo magnético intenso hace que el gas en la superficie de la estrella quede atrapado en mucles o arcos, describiendo regiones de intensa actividad magnética que son visibles como manchas estelares. Es importante mencionar que la presencia de manchas estelares no es exclusiva de Betelgeuse, ya que también se observan en otras estrellas, incluyendo en nuestro propio Sol. Las manchas estelares en Betelgeuse son especialmente interesantes debido a su tamaño. Son varias veces más grandes que la Tierra y cubren hasta el 20% de la superficie de la estrella, lo cual son significativamente más grandes y numerosas que las manchas solares en el Sol. Estas manchas estelares pueden afectar el brillo general de la estrella y provocar variaciones. A medida que las manchas entran y salen de la vista, el brillo de Betelgeuse puede fluctuar. Esto se debe a que las manchas, al ser más frías, emiten menos luz que la secundante, lo que contribuye a los cambios en el brillo observado de la estrella. En el caso de Betelgeuse, las pulsaciones de la estrella también contribuyen a las variaciones de brillo. A medida que la estrella se expande y contrae, las manchas estelares entran y salen de la vista, lo que amplifica aún más la observada en la estrella. Lo sorprendente es que Virelgeuse no es tan única como se podría pensar. Aunque no hay muchas estrellas exactamente iguales a ellas, existen algunas que comparten ciertas similitudes y son igualmente fascinantes. Una de las primas cósmicas de Virelgeuse es Antares, una supergigante roja situada en la constelación de Escorpio. Antares también es una estrella variable, lo que significa que experimenta cambios en su brillo a lo largo del tiempo. Al igual que Virelgeuse, además Antares tiene una masa aproximada de 12 veces la del Sol y un radio que es 700 veces mayor que el del Sol. Por lo tanto, es seguro decir que Antares no se queda atrás en cuanto a tamaño. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Virelgeuse ya ha explotado y es cuestión de tiempo que la veamos en nuestros cielos? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal.